...de Luli Salazar y que no resigna sus deseos de ser mamá. ¿Cómo estás Vivi? Buenas tardes. Hola Gus, ¿cómo estás? Bueno, contame, ¿qué pasa con Luli? Bueno, la obsesión de Luciana Salazar es ser mamá. Ella realmente tomó una decisión de viajar a Miami para congelar los óvulos, y hacer un tratamiento para prolongar, digamos, el tiempo de que ella pueda tenerlos con Martín Redrado y en el caso de separarse de él, pueda... ¿Con él o con él o con no? Claro, con espermas de donantes o si no, de alguna otra pareja. ¿Qué edad tiene ella, sabemos? Ella pasó los 30 y pico. Es joven igual todavía. Es joven igual, pero no está mal la decisión que tomó, porque es como que... Vos la balás, me gusta porque vos estás de acuerdo. Ella se siente más segura de esta manera, porque tal vez intenta y no quede naturalmente embarazada, entonces sabe que tiene este plan B, esta alternativa, lejos de la polémica de otras personas que están en contra de estos métodos artificiales, por ejemplo, como la periodista Cristina Pérez, que ella dice que está en contra de este tipo de procedimientos de la ciencia. ¿Ella está en contra o ella no lo quiere hacer? No, ella no lo quiere hacer, entonces lo ve mal, ve mal el... Bueno, pero está bien, Luli si quiere, como que tiene esta, digamos, por las dudas que no funciona lo de redrado, y que tiene como un tiempo extra, sí. Inclusive ella contó que le tiene mucho miedo a las extracciones de sangre y a lo que es que le pinchen y le saquen sangre, y dice que el tratamiento fue invasivo en ese sentido, tuvo que ir durante varias semanas a sacarse sangre, y dice que superó el dolor con amor porque sabía que el fin de esas extracciones y de esas agujas era para un fin muy importante para ella, que es convertirse en un futuro en mamá. Encontrar un papá también es importante. Es importante. Ella dice que puede llegar a ser Martín Redrado, que esa pregunta se la tenemos que hacer a él, que ella no la puede contestar. Tendría que tener como más certeza, ¿no? Sí, porque es su actual pareja, uno debería decirlo con más firmeza y con más convicción, pero no se anima, porque hay tantas idas y vueltas entre ellos. Por las dudas, tiene esto congelado, lo tiene en el freezer allá en Estados Unidos. No te da problema, yo te lo leo. Se cayeron los anteojos. Gracias. Bueno, entonces pasamos. Lulisa Alazar, se congeló el tema allá, venimos para acá. Otra que se va a Miami. Sí, otra vez. Siempre me tengo que hablar de lo mismo y contar casi todos los meses. Vos sabés mi opinión al respecto. Sí. No estoy tan interesado en el tema, pero se fue de vuelta, o sea que a ella no le importa nada. Hoy es miércoles, sí, viaja hoy a la noche, después de la grabación de jueves y viernes, y como siempre hace, no estará ni jueves ni viernes en el aire, recién vuelve el lunes, ya lo dice sin importarle el que dirán y del que opinen los demás y la critican o no. ¿Quiere que la echen? No, no quiere que la echen, al contrario, está más fuerte que nunca ella. No, no, pisa fuerte como jurado de showmatch. Y dice que se va a la casa de unas amigas. Estoy discutiendo con el control, Mabel me dice. Mabel dice, sin papitas se cae 5 puntos el programa. Sí, o más. Yo también pienso lo mismo que tu compañera de crónica. Y además dice, los programas de la tarde se mueren todos. Claro, porque ahora, por ejemplo, ella viaja, la vamos a seguir en Miami, a ver con qué hombre se encuentra. Si se encuentra con ese empresario que se la había vinculado, ¿te acordás? Decía, tenía un apellido Pérez o algo así. Sí, Paul Pérez, el hijo de un empresario multimillonario dedicado a la construcción. Ella dice que no va a ir a un hotel, que se va a ir a la casa de unas amigas que tiene, que tiene pileta de natación. Toda la semana, cada 15 días se va. No, se va una vez al mes. ¿Ya pasó un mes de la última vez? Sí, ya pasó un mes. Yo siento como que es muy seguido. No, no, no. Bueno, así que entonces, pero todavía no se pudo comprobar lo del novio allá. No, no se mostraron juntos y creo que no es el tipo de hombre que le gusta a Pampita. Yo no apoyo ese romance que no prosperó. Para mí fue más promoción porque él inauguraba un parador ahí en Miami y que la necesitaba ella para hacerse famoso y para que su nombre trascendiera, que pase algo entre ellos. Bueno, ya seguimos. Vivi, ahora son las 5 de la tarde, así que vamos a actualizar los títulos.